De todo se aprende, hasta de la muerte. Cuando me desperté aquella mañana en mi habitación, con los primeros rayos del sol entrando por mi ventana, quise creer que todo lo que sucedió ayer era un sueño, pero el dolor que me invadía aquella mañana era real. Todos los días cuando me levantaba iba hacia el comedor, escuchaba sus pasitos por detrás, sus uñas haciendo tope contra el parqué, pero esa mañana no las escuché. Mi gatita se había ido, y me negaba a pensar que se había ido a un lugar mejor, como todo el mundo me decía para consolarme. No pienso que exista un cielo de gatos, soy pequeña pero no tonta, y sabía que mi gatita donde mejor podría estar era conmigo. Pero se marchó y lo hizo sin avisar. La echaba de menos, pero comprendí que en la vida las cosas pasan y no podemos evitarlo. Pasaron los días y en todo este tiempo aprendí que hay que creer en hechos, no en palabras. Aprendí que cuando las palabras fallan, la música habla. Que no importa qué tan fuertes seamos, todos en algún momento necesitamos un abrazo. Que una sonrisa tiene el poder de cambiar el mundo. Que si quieres algo, tienes que levantarte e ir tras ello. También aprendí que hasta las cicatrices bien curadas vuelven a doler de vez en cuando. Y que, aunque esté rodeado de personas, puedes sentirte solo. Y todo esto lo aprendí gracias a ti. Disfruté mucho del tiempo que pasamos juntas y ahora intento hacerlo sin olvidarte. He aprendido que en la vida no se trata de ser perfecto, se trata de ser feliz.